Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Me parece William, pues esta historia de que los legisladores de hoy le prohíben a los legisladores de mañana considerar lo que ellos están legislando. ¿Entonces tú qué es? Ah, bueno. Es la más asquerosa de las dictaduras. La locura, el frenesí de los intentos de dictadura, William, porque si mañana aparece el pueblo colombiano eligiendo a unos legisladores que dicen esta norma anterior es absurda, la deroga. Derógase la ley tal, pues queda derogada, queda derogada. ¿Qué va a decir la Corte Constitucional? No, no la puede derogar porque la ley anterior decía que era inderogable. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina lo que puede ocurrir si los legisladores de hoy dicen estas leyes son tan buenas que rigen por los próximos 30 o 40 o 50 años? Pero, 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 pero a alguien... ¿Qué va a proponer un partido, yo pregunto? ¿Qué va a proponer un partido? ¿Cuál va a ser la agenda legislativa que va a proponer un partido, doctor Londoño? No, pues ninguna, ninguna, porque quedó amarrado, quedó amarrado, quedó amarrado el porvenir. Ortega y Gasset decía que el derecho tradicional es derecho para una realidad paralítica. Pues esto sí que es verdad, una realidad paralítica. Lo que resuelvan ahora entre Liscanito y Serpa y Roy Barreras va a regir el futuro y será intocable, porque ellos lo decidieron. En manos de un acupunturista, de un viejito... De quien quiera, de quien quiera que sea, William, de quien quiera que sea. Es quien, quien puede tener la osadía de decretar que la vida queda paralizada en el tiempo y de que no habrá normas posteriores que puedan derogar lo que están haciendo los legisladores de hoy. ¿A quién se le ha ocurrido semejante estupidez? Este terminó por ser, doctor Fernando, uno de los más grandes engaños, porque es que esto es una seguidilla de mentiras por parte del gobierno con los colombianos y con toda la comunidad internacional, porque, vea, les recuerdo, después del 26 de noviembre, cuando se celebra con bombos y platillos en la Casa de Nariño el nuevo acuerdo con la narcoguerrilla de las FARC, Humberto de la Calle, en distintas declaraciones, afirmaba que uno de los puntos que se retiró de ese supuesto nuevo acuerdo, muestra de que jamás cambiaron una sola palabra, era que no iba a incorporarse las 310 páginas al ordenamiento jurídico, al ordenamiento constitucional colombiano. ¡Qué gran mentira! Hoy, anoche, lo hicieron. Ahí lo incluyeron. Está en la constitución política. ¿Qué pasó anoche? Durante el debate, William, hubo dos o trece exposiciones de senadores que realmente se estudiaron el tema. Entre ellos debemos rescatar el de la senadora Sofía Gaviria, que se opuso, votó negativamente a la aprobación del acto legislativo. Ella dijo que esto no podía ser posible, o sea que no solamente le habían negado toda posibilidad a las víctimas de manifestarse, sino que ahora les aprobaban un acto legislativo para blindarlos casi que de por vida, porque no se sabe cómo va a ser el resto de los gobiernos. Imagínese pues donde cayera un gobierno del talante de ellos, pues ya no serán 15 años ni serán 12 años, sino que será pues 80 años o cosa por el estilo. Sofía Gaviria dijo, ¿cuál paz? A los colombianos la paz que quieren ver. Es una paz donde la guerrilla esté en la cárcel, el secretariado de las FARC, en la cárcel pagando por sus crímenes. Eso sí sería un gesto de paz. El resto es pura habladuría. Ahí no hay nada. Luego tomó la palabra la senadora Vivian Morales, quien recordó que Humberto de la Calle había prometido que no se iba a meter el tema del acuerdo en La Habana en la constitución política, y lo llamó mentiroso. Y después intervino también el senador Iván Duque, quien explicó cómo este gobierno, a través de sus amigos y sus aliados, entre ellos Eduardo Montalegre, desde un principio habían luchado por incluir en el bloque de constitucionalidad y en la constitución las 310 páginas del acuerdo con la guerrilla de las FARC. El resto no opinaron porque pues no habían leído seguramente el resto, quiero decir, la unidad nacional. Pero una cosa, a ver, pero una cosa es que lo metan en la constitución política de Colombia y otra cosa es que digan queda prohibida que esta constitución política de Colombia sea reformada en los próximos 15 o 12 años o en los próximos, cualquier cantidad de tiempo. ¿Cómo le parece el legislador de hoy prohibiéndole al legislador de mañana que cumpla su tarea? ¿Y sabe usted quién celebraba, doctor Fernando, la aprobación con bombos y platillos anoche? El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que entonces aprovechó para lanzar ahí un comentario y decir, bueno, aquí queda zanjada la discusión que algunos propusieron en este país de que cuando llegaran a la presidencia iban a derogar todo lo que se había aprobado. Pues ya no se podrá hacer porque tiene que quedar por tres periodos. Porque este legislador le prohibió legislar a los legisladores posteriores. Estos son unos genios del derecho. Pero vuelvo a mi cuento. Vuelvo a mi cuento de la gente y de ayer. Y de lo que usted viene predicando aquí desde el 3 de octubre de 2016. Nosotros, los que votamos por el no, nos sentimos robados, nos engañaron. Entonces, si no se hubiese hecho esa visita a la Casa de Nariño, no estaríamos en estas. ¿O qué, doctor Londoño? Bueno, pensar cómo habría sido el pasado. Pues el pasado fue como fue y estamos ante eso. Entonces, vinieron las conversaciones y las cosas y estos sinvergüenzas engañaron a los que de buena fe. Porque los que fueron a la Casa de Nariño fueron con la mejor buena voluntad de buscarle a estas cosas una salida y de encontrarle un horizonte y de hacer un gran acuerdo nacional, que fue lo que se negó. Y se negó y se impuso, se impusieron las 310 páginas que la gente no se ha leído. Y lo ratifica el Congreso. Y todos sabemos cómo funciona el Congreso. No, y el Congreso que había sido derrotado en las elecciones del 2 de octubre. Porque es que los congresistas salieron todos a hacer campaña por el sí. Porque es que los congresistas estaban todos vendidos a esa idea. Y fueron derrotados por el pueblo. Y entonces después ellos traicionan al pueblo y dicen que como son representantes del pueblo, dicen lo contrario de lo que el pueblo ordenó. No, no. Ese constituyente primario, una vez que fue convocado, asumió una competencia que nadie le puede quitar. Pero, pues lo más ridículo es lo que se hace ahora, y es que el Congreso le prohíbe a los congresos sucesivos que elegirlen. Eso no se le había ocurrido a nadie. Sí. Cuando Napoleón Bonaparte dictó, promulgó su Código Civil de 1804. Un Código Civil que contenía toda la sabiduría del derecho romano y toda la sabiduría del derecho que desarrolló en el medioevo el derecho romano. Y que había sido dictado por los mejores juristas que Francia había podido reunir encabezados por Jean-Étienne Portali. Napoleón decía, este código está hecho para gobernar el futuro. Este código, ¿quién lo va a reformar y quién lo va a interpretar? Y empezaron a interpretarlo al día siguiente. Porque empezaron las dudas, las controversias, los problemas que demanda toda ley cuando se echa a rodar por el tiempo. Es que, pues, una cosa es lo que uno tiene presente cuando dicta una ley. Y otra cosa es lo que pasa al día de mañana y a la semana siguiente y al mes siguiente. Dijo, interpretan mi código, mi código está perdido. Pero ese era, pues, Napoleón Bonaparte y esos eran los juristas. Y estaban recogiendo una experiencia acumulada de 20 siglos. Ahora estos nuevos juristas, este nuevo napoleoncito, que es el señor Juan Fernando Cristo, resuelve que él no solamente gobierna el presente, sino que gobierna el porvenir. Y que los legisladores del futuro ya se quedaron sin funciones. Y que no pueden decir nada contrario a lo que dicen esas 310 páginas. Y entonces tienen que aplicar la reforma agraria que se está aplicando. Y la lucha contra los llamados paramilitares que está ahí prevista. Y la conformación de una justicia paralela que está ahí prevista. Y la conformación de una nueva fiscalía que está ahí prevista. Y todas las barbaridades que constan en esas 310 páginas que acaban con el país. Y eso queda para siempre. Pero es que además, vuelvo a insistir, doctor Londoño, en lo que hemos dicho aquí en La Hora de la Verdad. Es que lograron, con este acuerdo, mucho más de lo que se habían imaginado pudieran haber logrado a través de las armas. Piensen en esto. Demar William, doctor Londoño. En el 79 los andinistas se tomaron el poder en Nicaragua por las armas. Y 11 años después, en unas elecciones, pierden el poder. 11 años después. Entonces, aquí lo que está empezando a aprobar el Congreso de la República es que ese acuerdo al que llegan las FARC con el gobierno no puede ser modificado, revocado, como nos contaba Ademar, durante 15 años. 15 años. Lograron mucho más de lo que lograron en su momento varias revoluciones armadas, doctor Londoño. Bueno, y no lo lograron. Dicen que lo lograron. Eso irá a la Corte Constitucional. Y claro, estos tipos de la Corte Constitucional son capaces de decir cualquier cosa. Y cuando uno comete la indecencia, como magistrado de la Corte Constitucional, de ir a sentarse a manteles a comer con el presidente de la República, cuyos actos uno vigila, pues uno es capaz de cualquier cosa. De cualquier cosa. Porque son unos abyectos, así sencillamente. Pueden decir cualquier cosa. Pero desde el punto de vista del derecho, del derecho que hay que enseñar, porque eso es una conquista universal. El derecho es universal y cada vez más tiene tendencia a la universalidad. Lo que están haciendo es una sonora estupidez. Prohibirle a los legisladores de mañana que ejercen su tarea. Eso no se le había ocurrido a nadie. Si no a Juan Fernando Cristo y a Roy Barreras y a Armando Benedetti, no sé quién más estará metido en semejante idiotez. Mientras tanto, el señor terrorista alias Timochenko, Rodrigo Londoño, a través de su cuenta en Twitter, donde hoy en día es toda una celebridad, le exige al presidente Juan Manuel Santos que cuanto antes ponga en marcha el cuerpo especial de protección e investigación para los que atacan el proceso. Cuidado de mar, porque ese cuerpo dentro de nada le cae a usted por llamarlo terrorista. Cuidado. Eso es lo que dice el acuerdo, ¿no? Sí, eso es lo que dice el acuerdo. El acuerdo de La Habana, según el expresidente Andrés Pastrana, es un acuerdo corrupto. ¿Qué es lo que dijo con relación a... Dijo varias cosas. Primero, se refirió al Congreso de la República. Escuchemos lo que dijo el doctor Pastrana, William. Colombia vive el drama de la autocracia y el golpe de Estado permanente. Ante este drama, la discusión no debe centrarse en la tendencia del gobierno y o la de quienes lo enfrentan, sino en la manera de garantizar la solidez de las instituciones democráticas en los vaivenes del péndulo de la alternación en el poder y en las ideas. Sí, dice William, una autocracia, dice el expresidente Pastrana. Una autocracia en Colombia. Bueno, cuando uno deja ejercer los liderazgos, alguien los ejerce por cuenta de uno. Pero, en fin, dejemos eso de ese tamaño. Dígame qué más tiene que contar William en al oído. Sí, doctor. Entonces, mientras tanto, obviamente, se preparan todas las baterías para la nueva Corte Constitucional. Pues van a salir cuatro magistrados. Sí, María Victoria Calle. Obviamente, el reemplazo de Pretel. El reemplazo de María Victoria Calle lo escoge el presidente de la República. El reemplazo de Pretel, también el presidente de la República. A Jorge Iván Palacio, también, obviamente, escoge su reemplazo la Corte Suprema de Justicia. El reemplazo del señor Vargas, también la Corte Suprema de Justicia. Ya se eligió el reemplazo de Gabriel Mendoza, que es Antonio José Luis Alasso, el que viajó permanentemente a La Habana como asesor para temas electorales en ese famoso mamotreto de 310 países. Bueno, ahí lo tiene, doctor Londoño. Este año, el gobierno, con sus mayorías, impondrá cuatro magistrados de la Corte Constitucional. Y yo ahí sí no veo que haya alguna posibilidad de frenar en esa Corte todo esto que están aprobando. No, desde luego que no. Ni con esta, ni con la que van a elegir. Pero imagínense los magistrados que van a elegir. Y las promesas que les sacarán para elegirlos. Y los compromisos con que llegarán a la Corte Constitucional. Imagínense lo que va a ser aquello. Y eso va a ser por ocho años. Vamos a tener esa Corte Constitucional. Bueno, esto es el establecimiento de una dictadura total. Porque obviamente no se buscará a los mejores juristas, a los más independientes, a la gente de mayor trayectoria en el campo judicial, sino simplemente a los que se comprometan a obedecerle a Santos. Y agréguele a eso que no podemos cuestionar, criticar, denunciar, llamarlos terroristas, etcétera, etcétera, porque pues nos van a caer encima. Lo dice el acuerdo, doctor Londoño. Yo sí estoy muy de acuerdo con las palabras del expresidente Pastrán ayer en el foro Concordia, en su enfrentamiento con el excomisionado Frank Pearl. Porque es que, vea, hay un politólogo italiano, Giovanni Sartori, y él dice el opuesto de la democracia es la autocracia. Cuando un gobierno ya no tiene que legitimarse, sino en sí mismo. Y el presidente Santos, pues es muestra de eso, doctor Londoño, William de Mar, cuando dice, aquí yo hago lo que me dé la gana, ¿o no, William? Sí. También, hablando de que yo hago lo que me dé la gana, pues obviamente ya prepara maletas para ser ministro de Justicia, el señor Humberto Sierra Porto. A propósito, ¿quién es el secretario de la JEP? El secretario de la Jurisdicción Especial para la Paz es el señor Néstor Raúl Correa Henao. No sé si le suena el nombre a ustedes. Entonces, él es un magistrado o exmagistrado del Consejo Superior de la Jubilatura. Pero, ¿qué hay detrás, o más bien, qué hay con el señor Néstor Raúl? Pues, dos cositas que bien valdría la pena comentarlas y que nos las hace llegar aquí un oyente, doctor Fernando. El señor Néstor Raúl tuvo dos investigaciones, una por parte de la Contraloría General de la República y otra por parte de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes se le investigó por el delito de peculado debido a que hubo unos malos manejos del presupuesto de la rama judicial. Había destinado cerca de 1.365 millones de pesos para hacer capacitaciones y formación en comunidades indígenas y afrodescendientes para que pudieran demandar en los procesos de restitución de tierras, los cuales estaban destinados a la formación de jueces y restitución de tierras. Ese es uno. Y el otro proceso de la Contraloría General de la República, que está archivado, es uno que tenía que ver con responsabilidad en el detrimento patrimonial de recursos de la rama judicial también, debido a la presunta celebración irregular de 20 contratos con un valor superior a los 12.000 millones de pesos para la reparación y construcción de los palacios de justicia en Mocoa, Cali y Manizales. Él es el secretario de la Justicia Especial para la Paz, un hombre que han cuestionado mucho y del que pues tenía, o más bien, hubo dos procesos que fueron cerrados luego. De mal en peor. De mal en peor porque ya mantienen oculto el tema del policía Albeiro, víctima del explosivo esta mañana del doctor Londoño y de mar, nos daba la primicia dolorosa de que había muerto en nuestro uniforme. falleció Albeiro Garibelo Alvarado, el héroe de la Policía Nacional que recibió la parte más fuerte del impacto de la bomba terrorista de la guerrilla del ELN, presuntamente, porque ahora no sabemos qué pensar, ¿no? En las condiciones en que estaba, mi Dios se acordó de él, porque muerto cerebralmente lo que le esperaba era una vida vegetal, sin ningún sentido, dolor de los suyos, dolor permanente. Mi Dios se los llevó para el cielo. Pero tranquilo, doctor Londoño, que en el Ecuador van a arreglar todo allá, con los de el ELN. Sí, sí, seguramente. Por otro lado, ya va en un millón de firmas el tema de la revocatoria del alcalde Peñalosa, ya las tienen listas, están esperando dar el próximo paso, vamos a ver en qué consiste, pero ya tienen un millón recaudado de firmas para la revocatoria. Bueno, pero eso se arregla fácil, William, no es sino que le metan un proceso penal a los que están recogiendo las firmas, así como el que le metieron a Luis Guillermo Giraldo, y entonces los ponen a dar vueltas durante siete años. Bueno, ¿y a ustedes cómo les pareció ayer la andanada tan fuerte que sacó a relucir el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, en contra del señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez? Con pruebas de mar. El fiscal general de la Nación, él trata de esquivar el asunto de mar, pero pues los que usted estuvo allá y otros que hemos estado presentes del asunto, sabemos que los documentos son fehacientes de mar. Ahí hay unos contratos de Martínez Neira, abogados asesorando varios de los proyectos en los que participó Odebrecht. Entre estos, si mal no estoy, navelera. Entre esas pruebas que ha mostrado el doctor Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, están los contratos de millones de dólares, dice él, con el grupo Aval, lo que obviamente causaría una inhabilidad moral y ética, por lo menos, en cuanto a llevar el proceso del escándalo de Odebrecht, donde está su... Pero más grave que eso, la oposición es la oposición, y el fiscal la tendrá que enfrentar y tendrá que darle las explicaciones al Congreso y al país que se sigan de esas acusaciones. Pero, ¿qué tal el enfrentamiento con el superintendente Robledo? Con el otro Robledo, que le dice, no señor, usted participó en el crédito de navelena. Y entonces el fiscal dice que eso es una solemne estupidez. Y entonces es una discusión entre un fiscal y un superintendente. Pero, ¿esto qué es? Por Dios, ¿esto qué es? ¿Cuál fue la frase del fiscal, además? Dijo algo así como que esa era una mentira más grande que... Que una catedral. Que una catedral. Sí, señor. Infames acusaciones. Bueno, entonces, pues, ¿dónde estamos? ¿Esto para dónde va? Y este es nada menos el hombre que está adelantando la investigación de Odebrecht y que debiéramos estar todos los colombianos perfectamente tranquilos de la distancia, de la ecuanimidad, de la imparcialidad con la que está obrando. Pero recibe estas acusaciones y entonces, ¿qué pasa? Ah, no. Es que estas investigaciones las van a adelantar unos fiscales independientes. Por Dios, por Dios, en la fiscalía hay un orden jerárquico. Y los fiscales terminan por depender del fiscal general de la nación. Y si no, no lo fuera. Oiga, a mí me parece extraño una cosa, doctor Londoño de Mar, y es que cada vez que empiezan a aflorar casos más aberrantes de corrupción, casos más aberrantes donde participan quienes hoy ostentan importantes cargos del Estado colombiano, el gobierno anuncia alguna medida. Ayer anunció entonces la intervención del departamento de La Guajira con varios ministros sentados después de un COMPES, pero yo siento, doctor Londoño, que muchas veces es para desviar la atención de los problemas que realmente están afectando al Estado colombiano. Por supuesto que el tema de La Guajira es gravísimo, pero que no nos desvíen la atención. Bueno, y a mí me tiene inmensamente preocupado el tema de las empresas públicas. Desde luego que eso no tiene nada que ver con su actual gerente, o presidente, o director, o como se llame ahora, como les cambian de nombre todos los días, que sabemos es un nombre intachable, pero los de Camargo Correa están diciendo que pagaron COIMA por obtener el contrato de Ituango, y que lo pagaron en las empresas públicas de Medellín, y entonces se va a iniciar una investigación sobre ese particular. Y las empresas públicas de Medellín significan demasiado para Colombia, porque son unas empresas ejemplares. porque desde su fundación han sido absolutamente transparentes, sólidas, nítidas en su comportamiento. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Sobre eso qué se sabe? No, pues el fiscal general de la Nación, doctor Londoño, indica que ya ha estado en comunicación con su colega del Brasil, con la fiscalía del Brasil, y que este cargo de este caso de Camargo Correa, pues puede llegar a ser inclusive más grave que el de Odebrecht. Algunos medios de comunicación, por ejemplo, han titulado, después de Odebrecht llega el tsunami Camargo Correa. Imagínese. ¿Y qué dicen las informaciones con relación a eso, Santiago José? Que al parecer Camargo Correa también incurrió en el pago de sobornos y de diferentes acuerdos para quedarse con varios contratos, no solamente en lo que acaba de denunciar el doctor Londoño, sino en otros casos. La fiscalía al parecer tiene varias pistas para iniciar las indigaciones de lo que sería este siguiente gran, gran escándalo, William. Bueno, pero es que la obrita de Ituango es la más grande que se está haciendo en el país. Es que eso es el 9% de la energía en Colombia, doctor Londoño, Ituango. Bueno, es una barbaridad. Y entonces eso es gravísimo. Eso es de una gravedad manifiesta. El doctor Jorge Londoño salió a dar unas declaraciones que no nos convencieron en absoluto. Y hablando del pasado de las empresas públicas, ahí estamos todos de acuerdo. Y que tienen unas reglas de comportamiento maravillosas. Estamos de acuerdo. Pero, ¿sucedió o no sucedió? ¿Tu be or no tu be? Era lo que decía. ¿Tu be or no tu be? Bueno, muy bien. Entonces... Es que se llama la atención, doctor Londoño, que en ese proyecto de Ituango, al comienzo había cerca de 21 empresas que mostraron interés y finalmente solamente siete entran en la puja y alertan que se modificó la licitación y que la licitación era excluyente y finalmente se la ganó los que se la ganaron. Bueno, y hay otras empresas más colombianas muy importantes, con concreto, otra vez, pues, otra vez. Y Ramonache es como se llama, pero otra empresa de Ramonache que empieza por C. Entonces es la CCC. C. Camargo Correa, esta otra antioqueña y con concreto. Necesitamos... ¿Ah? OMS Ituango y CCC Ituango fueron los... El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió investigar la licitación en la cual salió ganadora la empresa Camargo Correa junto a con concreto y a Coninza Ramonache a través del consorcio CCC Ituango. Abro comillas. Quisiera esa investigación rápido. Confiamos en los procesos de transparencia y contratación y a EPM se le ha pedido un informe. Señaló el mandatario y agregó que el que tenga que ver le tiene que ir muy mal. Oiga, pero yo les hago una pregunta, doctor Londoña. Estos son grandes casos de corrupción, de grandes obras del orden nacional. ¿Usted se imagina, William, lo que debe pasar en la contratación local y regional? Pero si lo dijo el fiscal. Pero se le está olvidando. Veinte billones. Veinte billones. Veinte billones. Dijo el fiscal que había incorrupción en la contratación territorial. Veinte billones de pesos en obras mal construidas o que no se construyen. Y volviendo al tema de Camargo Correa, doctor Londoño. Dice Juan Paz, en este momento 40 ejecutivos de Camargo Correa están colaborando con las autoridades para revelar los nombres de los 200 funcionarios que recibieron sobornos. Por tal razón tienen un acuerdo de confidencialidad para no pronunciarse sobre el tema. De manera que sí va a ser un tsunami, William. Eso va a ser una cosa bastante grande. Y ya el alcalde se puso las pilas. El alcalde de Medellín que ese sí no tiene pelos en la lengua. Esperemos que el fiscal le dé una miradita a William, doctor Fernando Santiago, al tema de los contratos de implementación del acuerdo con la guerrilla de las FARC. Esos contratos millonarios celebrados de un día para otro a dedo cero licitación pública cero ley 80 allá tampoco pegó la ley 80 sin ni siquiera sin registro único proponente de Mar como leyó usted ayer. Ni capacidad financiera y mucho menos el objeto del contrato tiene que ver con la prestación de las empresas cuestionadas. Entonces, ojalá el fiscal le ponga el ojito a eso porque ahí también plata. Es que por eso les digo aquí estamos en las grandes obras en los grandes casos de corrupción pero además recuerde usted y nos lo recordaba también al doctor Londoño 20 billones en lo que el fiscal llamó mallas de corrupción y en los municipios por ejemplo el 96% de la contratación de Mar es con único proponente. ¿Cómo le parece? Y el procurador que dijo sobre ese tema que la corrupción valía entre 20 y 40 billones de pesos el procurador. Y el Fondo Monetario Internacional dice en Colombia la corrupción se lleva el 4% del PIB PIB que crece por debajo del 2% ¿Cómo le parece doctor Londoño? Como el PIB vale más o menos 8 billones está diciendo el Fondo Monetario Internacional que la corrupción se lleva 32 billones de pesos al año. Y volvamos al tema y este es el gobierno de la transparencia la urna de cristal la urna de cristal para todos y volvamos al tema doctor Londoño de Camargo Correa la concejal María Paulina Aguinaga le envió una carta al alcalde Federico Gutiérrez en la cual le expresa su preocupación por la eventualidad de riesgos en EPM debido a la vinculación de la firma brasilera Camargo Correa en la construcción de Hidroituango en consorcio con concreto y con con INSA Ramonacci dice María Paulina que abro comillas el 17 de enero del presente año americatv.com publicó caso obede Camargo Correa daría nombres de quienes recibieron sobornos la empresa negocia la posibilidad de que 40 de sus ejecutivos y accionistas cuenten todo lo que saben al respecto la cosa doctor como lo dijo ahora Santiago José este es un tsunami que obviamente otra pata que les nace al cojo la cosa se va poniendo todos los días más oscura muchos se estarán preguntando que es Camargo Correa es una empresa más antigua que Odebrecht Odebrecht creció mucho más pero Camargo Correa es la segunda o tercera empresa de ingeniería civil en el Brasil es un monstruo es una empresa gigantesca que ha trabajado muchas veces en Colombia yo recuerdo que estuvo metida en la carretera al llano un tiempo y que dejó la carretera por conflictos que tenía con el gobierno los que sean pero habría que ver qué tiene Camargo Correa en Colombia y cómo se resuelve este tema con las empresas públicas de Medellín esto tiene esto tiene que saberse de inmediato qué está pasando por Dios qué está pasando en este país pero mire yo doctor Londoño recuerdo aquí hace dos semanas cuando citábamos una entrevista al diario La República y el expresidente Pastrana decía la culebra muere por la cabeza mientras desde el gobierno nacional por mantener sus amplias mayorías en el Congreso sigan transando con una cantidad de facciones políticas que están enredadas en estos líos doctor Londoño que han asumido las prácticas políticas tradicionales llenas de corrupción y demás aquí no va a pasar nada ayer alguien me preguntaba doctor Santiago usted cómo ve el asunto y le digo pues es que yo no lo veo porque el gran problema es que desde el gobierno nacional no hay todavía una firme voluntad de no transar con las facciones más corruptas de la política colombiana y mientras eso siga así mi querido William esto no tiende a mejorar por otro lado si es que el gobierno nacional está comprometido con esto está repartiendo mermelada sobre toda la tostada el gobierno sabe para dónde van esos dineros lo sabe suficientemente y entonces tenemos que convivir con las cosas que están pasando dele un vistacito a lo que está sucediendo en Santa Marta eso es la costa atlántica pues donde sacan los votos los de la mesa para ganar las elecciones esto es inaudito decía William hablando de la costa doctor Londoño trasladémonos a la Guajira entonces Juan Carlos Flores dice que se quejan si cambio radical forma parte de los problemas de la Guajira lo dice Juan Carlos Flores pero forma parte de qué manera es que cambio radical le ha dado aval a todos los dignatarios de la Guajira dignatarios decimos a todos los gobernadores que han terminado en la cárcel y entiendo que también a este alcalde de Río Hacha es decir no se escapa de una no se escapa de una y ese y ese doctor Vargas Lleras usted tiene que dar explicaciones o quién las va a dar las va a dar el doctor Rodrigo Lara las va a dar Galán quién va a dar explicaciones por lo que ha pasado que además todos se tiran la pelota todos se tiran la pelota a mí me llama la atención porque en la nueva ley de partidos queda claro claro que hay una responsabilidad de los directivos que entregan esos avales doctor Londoño tienen que responder ante la justicia también lo dice la ley claro como aquí la ley no se cumple a nadie le importa pero si ustedes leen la ley de mar creo que es la ley 1475 2011 que es la ley de partidos queda clarísimo que los los individuos integrantes de los directores de los partidos que avalen este tipo de candidatos también van a tener que responder bueno William a propósito de las cosas que están pasando en Colombia en las relaciones con los Estados Unidos y en relación con el caso de Andrés Felipe Arias uno se pregunta ¿está vigente o no está vigente la ley de extradición? una de dos no hay término medio como decían los antiguos tercium non datur no puede no hay una tercera alternativa si es si no está vigente la ley ¿por qué insisten la ley de extradición? el tratado de extradición si no está vigente ¿por qué insisten en tratar de que se le aplique a Andrés Felipe Arias una cosa que no está vigente? o segunda posibilidad si está vigente si está vigente el tratado ¿por qué no mandan a los Estados Unidos extraditados a los bandidos narcotraficantes que los Estados Unidos está pidiendo en extradición? ¿por qué no lo aplican? porque para unos y para otros no bueno entonces ¿está vigente o no está vigente? díganlo díganlo de una vez porque en el caso de Walid MacLeod no lo mandaron a los Estados Unidos porque no estaba vigente el tratado y para evitar problemas con el presidente de Venezuela ¿no? bueno claro pero ¿cuál fue el argumento? el argumento era que no estaba vigente el tratado entonces le mandaron a Walid MacLeod a que lo pudrieran en un socavón que es lo que está ocurriendo y entonces ahora descubren que sí y piden la extradición de Andrés Felipe Arias a Colombia y si piden la extradición entonces ¿qué pasa con los extraditables de las FARC? por narcotráfico y por secuestro y bueno pero por narcotráfico o por secuestro de colombianos de norteamericanos pero fundamentalmente por narcotráfico a ver ¿por qué no los extraditan? como eso es un delito conexo con el político doctor Fernando pues no tiene gravedad gracias al acuerdo más o menos ¿sabían ustedes qué está pasando en las zonas veredales en este preciso instante? tiene unas declaraciones el señor Carlos Córdoba que es el gerente de esas zonas ese es el genio ese que está manejando el tema el supergerente de las zonas de concentración que no que no se no se sonroja en decir primero que los contratos que se han firmado para que se construyan los campamentos son idóneos que eso ha sido muy bien calificado que se buscó las personas las empresas que debían hacerlos y segundo él dice que bueno que el avance de los campamentos está entre un 35% y un 60% pero que ahí van que ahí va avanzando le preguntan por el tema de la dejación de armas y dice bueno ¿y qué pasó? porque la ONU dice que es culpa del gobierno y de las FARC que no estén listos los contenedores para las armas y ahora ustedes dicen que es culpa de la ONU ¿cómo así? entonces el tipo explica y dice no vea lo que pasa es que el tema de los contenedores para que las FARC meta las armas eso es responsabilidad total de las Naciones Unidas a su turno las Naciones Unidas le dice al gobierno y a las FARC pero a ver ¿cómo vamos a llevar un contenedor donde ni siquiera hay vías de acceso? entonces ¿quién tiene la culpa? ¿quién es el responsable? ay ay oiga y si allá truena y si allá truena aquí no es campa de mar ahí están los estudiantes beneficiarios del programa Ser Pilo Paga enviándole cartas al gobierno nacional diciéndoles oiga ustedes nos prometieron a nosotros que podíamos escoger en qué universidad íbamos a estudiar siempre que fuera acreditada de alta calidad nos prometieron un conjunto de subsidios y no le están llegando los subsidios de mar entonces a los más pilos del país a los que el gobierno les prometió una cantidad de cosas no le están cumpliendo y la ONU mandó una carta ayer diciendo que el gobierno tampoco le cumple a las FARC entonces no le cumplen al pueblo colombiano no le cumplen a las FARC no le cumplen a los pilos de mar ¿a quién le cumple este gobierno? y dice el general Flores el general del post-conflicto quien sería probablemente el nuevo comandante de las fuerzas militares que no, no, no que eso el cronograma está listo y eso y vamos con todo y en junio ya no habrá una sola arma en poder de las FARC pero así y entonces y sale por la tarde el señor Timochenko y Iván Márquez y no, qué pena pero esto sí hay que replantearlo no podemos entregar las armas porque a ver dónde están los contenedores a ver dónde están y la ONU sale a decir no, es que no los podemos poner porque no están las vías cuáles armas dónde está el inventario de las armas y qué hay de los niños de los niños no volvió a hablar nadie ni una palabra de los niños y no va a haber lista de amnistiados como nos dijo el doctor Nieto Loaiza doctor Londoño no habrá lista de amnistiados recuerda que nos dijeron acá y si esa reforma llega a prosperar doctor Fernando cuáles niños y ya todos van a ser mayores de edad después de los 16 años van a poder votar listo se acabó el crimen cuando ya estáis de la edad de tirovijo oiga William pero a mí sí perdónenme que vuelva con el tema yo me pregunto ¿qué puede sentir un joven de escasos recursos de mar que tuvo excelentes resultados en la prueba Saverón en la prueba de estado y que le prometen que va a tener un subsidio de alimentación de transporte para poder estudiar y que lleva meses sin recibirlo al enterarse de que a los guerrilleros sí les van a empezar a pagar puntualmente ¿qué podría sentir esa persona? ¿qué ser delincuente si paga? si el pillo paga bueno lo último que están diciendo pues es que Navelena engañó al Banco Agrario ¿cómo le parece el Banco Agrario? se deja engañar de Navelena se deja engañar de Estrabal que se le queda con 15 con 15 mil ¿qué? con ¿cuánto fue? 15 mil millones de pesos bueno con una cifra que dice no es que eso es muy poquito respecto a nuestros activos pero por Dios un banco ¿cómo se deja engañar de otra institución financiera? pero hágame el favor y no pasa nada con el Banco Agrario porque usted sabe quién es la persona a la que hay que proteger ¿no William? muy bien dejemos las cosas así Santa María Purísima ¿no? Santa María Purísima y digamos y digamos que estábamos hablando con todos ustedes al oído son las 8 y 4 minutos de la mañana estamos en la hora de la verdad vamos a ver vamos a ver